Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. El influencer Marco Música se ha caracterizado por ser un activista social que apoya a los más necesitados de Venezuela. El influencer criollo rompió en llantos al hablar sobre la situación que afronta el país referente a los niños y personas vulnerables. El creador de contenido dejó claro que su lucha no es por la política, tildándola de suicida. Agregó que lo que desea es lo mejor a Venezuela y no le importa la política. Pidió empatía para la nación puesto que los niños no tienen responsabilidad de la situación actual que está enfrentando este país. Es importante recordar que Marco junto a su equipo lograron recaudar 20 mil dólares vendiendo perros calientes para una niña venezolana con leucemia. Miren, yo creo que en mi puta vida salió una historia llorando, pero yo creo que entiendan que la lucha que yo llevo no tiene un culo que hay con política, que a mí me sea mierda la política. Que la política es muy sucia y no me interesa, que mi peor real es porque los chamitos de mi país se siguen muriendo. Y que a mí me salga culo que yo no tenga la posibilidad de ayudarlos a todos, pero de corazón yo trato de motivar a la gente para que se sumen, porque si siento que me salga culo la izquierda o la derecha, o me salga culo nada que tenga que ver con política. Que mi guerra nunca ha sido por la maldita política, si no ha sido realmente, porque nos toquemos el corazón y se llena el puto país de empatía. Porque los niños no tienen la culpa de los errores que nosotros cometemos y porque se están muriendo sin comida o se están muriendo con diferentes patologías en los hospitales y hay dinero para evitar esa vaina. Y es lo que a mí me rompe el alma, me destroza en 15. Entonces, que exista dinero, huevón, poder, para que esa vaina no pase y suceda. Acabo de... Estoy así por una razón, huevón. Lo que digan de mí no hay más nada que puedan decir que no hayan dicho, pero me tocó el alma, marico, y me voy a morir dejando este mensaje de amor y de empatía. Me quiero morir, huevón. El día es que me muera, yo lo único que quiero es que me recuerden por esta mierda y no. Y es que la última vez que vendimos perro caliente y sorry... Sorry. La última vez que vendimos perro caliente por una chamita con leucemia, por victoria, mi equipo documentó todo. O sea, hacemos actividades todas las semanas y casi nunca lo documentamos para YouTube. Y el equipo decidió documentarlo y lo acabo de ver, huevón. Y me tocó el alma, huevón. Y a mí me sabe a culo ya hasta el... Sabe a culo como esté el mundo. Y siento esto de corazón, huevón, porque acabo de ver un documental que mi equipo me grabó sobre la última recolecta de perro caliente. Se los voy a dejar para que se lo vacilen. Y si les gusta, si se lo va pensando nada más en nuestro bien individual. No podemos seguir pensando en que el mundo está bien si nosotros y nuestra familia está bien. No podemos seguir pensando en que si nosotros, nuestra familia y quienes nos rodean está bien. Y no por mis videos y no por mis comedias, sino porque yo quise hacer un llamado a la necesidad de darnos cuenta que el mundo está escuñetado y que la... Miren, ya, se me acabó la historia en la otra y ya, ya. En orden de ideas, huevón. Si hay un mensaje que yo quiero dejar, huevón, es que no podemos seguir pensando en que recuerden como un carajo, huevón, que lo único que luchó fue por transmitir un mensaje, huevón, de que podemos cambiar las cosas con nuestros hechos, huevón. De que Dios, no es un brazo de él, huevón, para ejecutar las cosas que él necesita cambiar el mundo, que están en la mierda. En fin, ya, ya para terminar esto, huevón. Vacílense, aquí les dejo el documental, lo comparten. Yo creo que ahí deje uno de los mensajes más grandes que va a mi puta vida, huevón. Me encantaría que lo vean, huevón. Porque eso es lo único, eso es lo único que yo quiero que me recuerdo comentar que me tiene así, huevón. Se lo veo aquí en este link. Necesitan hechos, huevón, de que tu Dios necesita que tú actúes, huevón, por ayudar a la gente. Y respeto todas las religiones, huevón. Respeto cual sea tu Dios, el que sea, va basado en el amor. Y necesitas, huevón, que tú seas. Que mi mensaje puede motivar a millones de personas para que, para que ayuden, huevón, a tantos hermanos que están jodidos. En realidad, yo les deseo lo mejor a mi país, huevón. Me dijo, vacila tu YouTube, que te tengo una sorpresita. Y marico, veo este video. Y se me partió el alma en 15. Me lo hicieron como un regalo de parte de mi equipo para mí, por toda la ola que yo le he hecho en esa vaina. Lo más bonito de este documental es que lo hizo mi equipo, Ángel y Jeff, que se encargaron de eso, con todo el equipo de Noxo Estudio. Me estuvieron grabando durante toda la vaina que hacemos nosotros semanal. Y hoy Ángel me dice, papi, vacila tu YouTube. Porque Ángel, obviamente, Ángel es el que maneja toda mi marca, junto a Pablo Villalobos. Y Ángel tiene mi YouTube abierto. Yo estaba en la vaina de Yuler y me dijo, me mandó un mensajito y me dijo, partió el alma en 300, marico. Por eso estaba así, por eso me vieron así, porque mi equipo me sorprendió con el documental. Lo habían grabado todo y yo, bueno, normal, lo están grabando como siempre graban todo.